Bien, vamos a hacer un tutorial para utilizar el buscador del foro y encontrar más fácil y rápidamente los temas. Me voy de la pestaña mensajes recientes, en la pantalla principal acá tenemos varias pestañas, hay una que dice buscar, cliqueamos ahí y aparece la pantalla de búsqueda. Donde dice palabras clave vamos a colocar la palabra de lo que deseamos buscar, por ejemplo un tema puntual, no sé, voy a poner CO2, CO2 de levadura tengo ahí para poner, por ejemplo. Tengo otras opciones dentro del buscador, buscar en temas desde hace un año, última visita, ayer, hace una semana, para rastrearlo más rápidamente y luego le damos buscar y nos muestra todos los posts relacionados al tema CO2 de levadura. Además al final nos va a indicar cuántas páginas tenemos para buscar el tema concreto. Vieron, por ejemplo acá dice mostrando una de 20 de 86 resultados, o sea que en la medida en que yo vaya cambiando por acá puedo seguir rastreando el tema de forma más concreta. Bueno compañeros, espero que les sirva. Un abrazo a todos.